¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de Southwater Gardens. Yo soy Víctor y en el vídeo esta semana va a ser de elementos traza, pero antes de eso quiero enseñarles un producto que he estado haciendo las últimas dos o tres semanas y es este FragRack. Bueno, la razón por la que lo empecé a hacer diseñar es porque quiero retomar la propagación y como he hecho vídeos de cómo fragmentar tales y voy a seguir haciendo, entonces no sé dónde ir poniendo mis fragmentos. Dije, bueno, pues necesito algo para organizarlos y me surgió la idea de hacerlos y ya tenerlos. No sé si aquí alcanzan a ver, pero de hecho ya hay dos ahí que apenas van como cinco fragmentos y bueno, ya con el tiempo se va brillando. Les voy a dejar un vídeo ahorita rapidísimo de cómo es el producto, por si se animan o también lo quieren y ya al final del vídeo les digo cómo conseguirlo. Entonces, si les interesa el producto, voy a dejar los links en la descripción. Son links de Mercado Libre, ya pueden dar ahí clic para que los llegue directamente y puedan comprar el producto o si no también me pueden enviar un mensaje por Facebook para ponernos de acuerdo y ya también como que planear el envío, etcétera. Hice dos, o sea, uno para 10 Frags y otro para 20 y en color transparente y negro, entonces espero se animen. Están muy buenos y ahorrarles de espacio, pero ya es suficiente de esto, entonces empecemos con el vídeo de esta semana que es de elementos traza. En pocas palabras, los elementos traza son elementos que se encuentran en un medio en concentraciones relativamente bajas y existen aproximadamente 24 elementos en el agua salada que se encuentran clasificados de esta manera. De estos 24 elementos traza únicamente 18 afectan funciones en el metabolismo y calcificación de organismos marinos. En otras palabras, promueven el crecimiento y son los siguientes. Ahora, empezando con el tema por el cual realmente hicieron clic en el vídeo. Tal vez unos para averiguar si es importante editar estos elementos o no, otros para saber si están despreciando su dinero comprando estos suplementos y otros por simple curiosidad. Aquí la respuesta que al final va a terminar siendo de acuerdo al criterio de cada uno. Sinceramente, es un tema muy controversial. En primer lugar, yo soy muy creyente de no editar ningún suplemento sin antes conocer la concentración del tanque en el cual se planea editar. Porque siento que esto es como manejar con los ojos hundados. No sabes exactamente cuándo debes acelerar o desacelerar o si dar vuelta a la izquierda o derecha. Y tras pulando esto al acuario, desconoces si aumentar o disminuir la dosis del suplemento y si ahora hay que editar calcio o magnésimo. ¿Y van a comprar 18 tests para saber la concentración de cada elemento traza? Sí, sé que suena que estoy exagerando, pero con lo que les diré más adelante sonará que estoy siendo realista. En segundo lugar, es claro que cada elemento traza se consuma a velocidad distinta, porque el coral no necesita la misma cantidad de cada uno. Por ejemplo, ¿pudiera necesitar más níquel que selenio o estroncio que boro? Creo que entienden el punto. Y como resultado, cuando se compra un suplemento de elementos trazas todo en uno, que trae más de 5, 10, 15 elementos en el mismo líquido y se adicta de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, se asume que todos se consumirán a una misma velocidad de acuerdo al tiempo en que se adictan. Probablemente, la mayoría de las veces, esto no causará ningún daño. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que existe una dualidad en varios elementos traza, ya que una concentración tienen efectos benéficos mientras que otras pueden ser tóxicos. Un clarísimo ejemplo es el hierro, porque puede que en el acuario haya un tornillo o algo de metal que está liberando concentraciones de hierro sin que nos demos cuenta. Y si además de esta liberación de hierro, le sumamos la concentración que trae un suplemento de elementos traza que estamos aditando, ya nos metemos un peligro. Y dentro de los efectos que tienen los elementos traza en los corales particularmente, elevadas concentraciones de hierro aumentan la densidad de soxantelas, pero desaceleran el crecimiento del coral. Elevadas concentraciones de cobre disminuyen el número de soxantelas y, además, puede causar blanqueamiento. Y elevadas concentraciones de zinc causan la muerte de estrellas quebradizas y plumeros. Por eso, hacer test antes de editar cualquier suplemento es de suma importancia. Hasta este punto, mi recomendación sería que se olviden de editar los elementos traza. El porcentaje total que representan de las sales disueltas es mínimo, pero más que mínimo, y pues sería un desprezo de dinero estar comprando él o los suplementos. Pero aquí es donde todo cambia. Al formarme profesionalmente en un ambiente de ciencias, para ellos que no lo sepan, estudiar biología marina, no puedo pasar por alto las leyes naturales. Y una de ellas es la ley del mínimo, de Justus Levy, que dice que el nutriente que se encuentra menos disponible es el que limita la producción o crecimiento, aun cuando los demás están en cantidades suficientes. En otras palabras, podemos tener la salinidad perfecta, así como concentraciones de calcio, magnesio, etc. Pero el crecimiento de los corales se seguirá viendo limitado por la escasa concentración de estroncio, por ejemplo. Entonces, en conclusión, sí es importante editar elementos traza, porque pueden limitar el crecimiento de los corales, pero al mismo tiempo no es correcto editar algo sin saber la concentración, o usar un suplemento que traiga todos los elementos traza en uno. La mejor recomendación que les puedo dar es que si quieren editar elementos traza, lo hagan individualmente y hacer test de estos, no de todos, sino de los que puedan. También recuerden que con cada cambio de agua se reponen elementos traza, y los mejores identificadores de elementos traza y nutrientes dentro del acuario son los corales, así que presten mucha atención a la forma en la que reaccionan cuando están editando estos suplementos o cualquier otro. Fluorescencia muy débil en el coral significa una concentración baja de elementos traza. Blanqueamiento y una excesiva excreción de mucus indica una intoxicación por metal estraza. Tejido del coral presenta una coloración oscura y con poca pigmentación fluorescente, significa que los nutrientes están elevados y la luz es relativamente fuerte. Y coloración pálida y tejido transparente indica nutrientes bajos y la luz muy fuerte. Con esto terminamos el video de esta semana. Espero que les haya gustado el video y también el FragRag. Ya saben que si lo quieren, los links van a estar en la descripción para que puedan comprarlo. Y bueno, no olviden dejar su like si les gustó el video. Cualquier comentario que tengan o duda que les haya surgido durante el video, ya saben que la pueden dejar en los comentarios. Siempre lo respondo. Y consideren suscribirse si aún no lo han hecho. También compartan este video por ahí con alguno de sus amigos. Y bueno, si tienen acuario, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!